Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es sólo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño solo sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender. Si, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. No, 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 no. No, 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 no. Noche provinciana donde el cielo es huerto de las mil estrellas que son mil hermanas brillando y danzando sobre los desiertos. Pasa el viento norte por los poleares y en la misteriosa maraña espinosa todos los aromas transforma en cantares. Y llegan los hombres, obreros, paisanos, hijos de las selvas y los arenales, limpios corazones y callosas manos, y aprenden la copla que dejara el viento con melancolías de viejos amores, panal de dolores, miel de sufrimientos. Y hacen esperanza de la antigua pena y cantan la dulce y agreste vidala con el mismo ritmo que late en la vena. ¡Gracias! ¡Gracias! Trova campesina mística y pagana que narra y evoca que reza y provoca rumor de guitarras y cajas indianas y cuando de lejos se siente tu son despierta el profundo misterio del mundo en las tolderías de mi corazón. ¡Gracias! 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 La banda es una guitarra que está gimiendo sedienta la copla es gracia y espina como la flor de la penca van los hacheros al monte y el ave sin nido queda y el hacha brilla en el aire y el monte sin leña queda allá por los quebrachales canta el coyullo a la siesta la sombra de los vinales se está quemando en la arena la noche ya tiene un nombre maduro de copla y huella lo van diciendo los changos y las muchachas bandeñas Julio Jerez el trovero nombre que está en las vigüelas cada vez que trepa al aire la zamba o la chacarera Julio Jerez el trovero nombre de quincha bandeña voz de guitarra gastada de tanto adornar pobrezas Julio Jerez el que nombra los hacheros en la siesta y los bombos de la noche esos de fama legüera bravuras del coro pampa engaños de la engañera y junto a la despedida añoranzas de la tierra con solo decir ñañita y se le aliviaban las penas por algo siempre rogaba Dios quiera que no amanezca que no amanezca a la despedida La noche se le hizo poncho para tapar su vihuela Y se durmió bajo el canto sideral de las estrellas Siquiera salga la luna, luna grande y santiagueña Pintando en el canalito senderos de plata y seda Siquiera canten los changos con voz de amor y de pena Para rubricar su nombre sobre la noche bandeña Julio Jerez, el trovero Señor de un feudo de arena Con castillos de chañares y escudos de luna llena Fortuna que sólo alcanza aquel que canta a la pena Fortuna que no se gasta Es del alma y es eterna Fortuna que no se gasta Fortuna que no se gasta En el pecho la copla de la vidala Y ando y solo por el monte No tengo bombo ni caja La vida es toda camino Todo horizonte y distancia Y esta copla consumiendo mi corazón con su braza Allá por el cielo arriba la luna redonda pasa ¡Ay si pudiera ayudarme! ¡Ay si la luna bajara! Si la tuviera en mis brazos tendría la mejor caja Pa' patinquearla, pa' tinquearla despacito Mientras suelto la vidala Para cantarle en mis brazos tendría la mejor caja Para cantarle a Maylín, a Ñatuya y a la banda A Herrera, Suncho, Corrala, Salabina y Barrancas Y andar por todo Santiago con una luna por caja Después perderme en el monte Buscando la Salamanca Cofre de un sueño florido Mi corazón En sombra se ha convertido Sentido estoy Mala ya suerte golpeada Pena y dolor Estrella sin madrugada Sentido estoy Paz de la vida ¿Dónde estarás? Cuando mi herida Transformarás Estrella sin madrugada Sentido estoy Cofre de un sueño florido Mi corazón En sombra se ha convertido Sentido estoy Sueño florido Sentido estoy Sueño florido Sentido estoy Sentido estoy Música Buenaventura Luna está en su tierra Floreciendo en la nieve su copla de silencio Para guardar el sueño del poeta La comarca de Huaco limpió sus lejanías Pobló de resonancias su campana de cumbres Y en la bíblica paz de los ocasos Se oye el salmo del aire entre los álamos Mientras se agita tímido en las sombras El cencerrito azul de las majadas Viejo camino jachallero Desenroscado caracol Junto a la huerta del abuelo te está llamando Huandacol Tierra bermeja y trajinada Viña madura bajo el sol Antigua minga lugareña donde el poeta amaneció En la nostalgia La tonada El romancero en el amor El contrapunto en la payada La historia gaucha en el fogón Para la noche del recero La luz profunda de su voz Muchas lunas pasaron sobre las cordilleras Sublimando el silencio donde duerme el poeta A lo lejos el aire se puebla de tonadas A lo lejos dialogan las guitarras secretas Y una vidala errante, litúrgica y nocturna Quiere nombrar tu nombre Buenaventura Luna La luz profunda de su voz 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 De acuerdo, changuito riojano, los ojos redondos que a gatas escuenden lo que vais pensando, ojos sin tristezas, porque han aprendido mirándolo al campo, que es ley de los hombres sufrir los rigores chiflando. Y porque ya sabes en tus pocos años que el placer no es chaya ni el trabajo es malo y es linda la vida si bien la miramos, como te recuerdo, changuito riojano. Te vais a traer agua con los dos barriles que lleva tu burro mezquinando el tranco. Si por ahí columbras algún pajarito parado en un árbol, te sacáis la onda que lleváis al pecho, te vais acercando y cuando ya cito lo vas a hacer polvo, te quedáis quietito mirando. Porque la besita te ha soltado un canto tan lindo, tan raro, como si al mirarte se hubiera alegrado, y cantando mismo le hiciera una fiesta pa' su amigo chango. Me parece verte mesmito que un tordo sobre un burro viejo, pasar por las huertas chiflando, ir a la represa, mirar los naranjos, pillar de las ramas la dorada fruta que te brinda el árbol. Y seguir después para la quebrada tranqueando, tranqueando, como te recuerdo, changuito riojano. Música Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo, muchas gracias. Muchas gracias, señor de la vida y la muerte, de ser apenas esto, brisne, efímera y leve, y el de pasar mis días finales en el mundo, con las manos vacías y el corazón profundo. Música Música América es el largo camino de los indios. Música 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 Para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más. Para el que mira sin ver, nada le dice la pampa, nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal. Música 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 En el silbo de los montes lecciones toma el sorsal, en el silbo de los montes lecciones toma el sorsal, el cardo es como un pañuelo dice adiós y no se va, en el silbo de los montes lecciones toma el sorsal. Música 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 Hace muchos años anduve por una tierra tan seca, tan sin agua, como en compensación tan jugoso el espíritu del hombre del habitante de esa región, provincia de La Rioja, en nuestro noroeste argentino. Música La vida me llevó por ahí con una guitarra, con un montón de sueños, y así recorrí ese campo riojano, desde el Velasco hasta el Pantano, Huaco, Molinos, Chuqui. Música 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 y trabaja y a veces todo lo de tierra que le queda tiene la exacta dimensión de su poncho, vale decir, apenita su tumba. Algo de eso pasó con Silplituca. De ahí estos versos sencillos con que hoy los recuerdo a ese viejo vidalero de La Rioja. La Rioja Un sonda de mayo se llevó tu canto por raros caminos bajo el cielo añil y en los siete pueblos de la costa gaucha se apagó el repique de tu tamboril. Un tropel de soles de la cordillera lloró brillazones sobre el pedregal y besando el eco de tu voz chayera conservó sus huellas en el arenal. Viejo Silplituca de las viejas chayas, tal vez no te sientan los hombres de aquí, ni La Rioja sea para ellos la santa tierra de Cantares que fue para ti. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tono menor y pienso guardarme la mejor vidala para que algún día cantemos los dos. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. Viejo Silplituca de las viejas chayas, te canto en mis coplas de tu voz chayas. ¡Gracias! Música 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 Desde el Cerro de Lambato hasta el Chañi de Jujuy Manuel llenó con su copla todo el Valle Calchaquí Música Música Manuel anduvo en las carpas buscándolo al carnaval Mezclado con el pobrerío de puro gaucho no más Música Se fue por el cuesta arriba como quien buscando el sol Que estrella del alto cielo le ha tinqueado el corazón Música En el rincón más oscuro Han de colgar el tambor Que nadie golpee su parche Porque se ha muerto el cantor Música 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 Chinita del campo todo corazón Si supieras cuanto te respeto yo Música Chinita del campo Chinita del campo batita rosada Sombrerito de hombre anillito y plata Das hijos al mundo como el tarco flores Sufres el invierno de los dos amores Vives en el valle o en el peñascal Cuidas tus rebaños riegas tu chacral Y siempre tus manos guardan la morena fuerza del breñal Tus manos chinita Cuantos padeceres amasan calladas Tus manos chinita Si mismo parece que te ha dado Dios en lugar de manos Brotes de cardón Música Chinita del campo todo corazón Si supieras cuanto te respeto yo Música Golpeando la caja te he visto cantar Cosas que se han hecho solo pa' llorar Porque hasta tus penas las sabes guardar Pa' cuando las fechas decretan la fiesta De las procesiones o del carnaval Música Entonces chinita con tu sillonero Te he visto pechar en gauchas trincheras Lo mismo en Chicuana, Tumbaya o Amaycha O en los cañadones de puesto el mollar Chinita del campo Supiste soñar porque algún paisano bailando la zamba Te ha rozao el hombro con una chalai Chinita del campo carita bronceada Mujer que le diste changos a la patria Callando, callando, callando sabes contemplar Todita tus penas Que son como estrellas en el cielo grande de tu soledad Chinita del campo toda corazón Si supieras cuanto te respeto yo Música 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 No me dejes partir Viejo algarrobo Levanta un cerco con tu sombra buena Átame a la raíz de tu silencio Donde se torna pájaro la pena Vengo de un mundo lleno de caminos Montaña, selva, mar, prado y arena Traigo una sed de paz tan infinita Hazme un nido de amor Para mi pena Música Yo siempre fui un adiós Un brazo en alto Un yaraví quebrándose en las piedras Cuando quise quedarme vino el viento Vino la noche y me llevó con ella Mucho tiempo te vi quieto en la tarde Nada cerca de ti Solo tu fuerza Tu balsámica sombra Es como el beso del aura vesperal Sobre la tierra No me dejes partir Viejo algarrobo Que ya no sé decir hasta la vuelta Hay un río profundo que me llama Desde el antiguo valle de la pena Que en ti se anuden todos los caminos Con abrazo tenaz de enredadera Y no haya más rumor Que el de la tarde Cuando pasa descalza por la arena Música 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 Música